No sé, ¿quieres comenzar tú, explicando un poquito de programa? Ah, bueno, sí. Bueno, primero, bienvenidos. Varias canas nuevas que, o que al menos no nos topamos el semestre pasado, porque entiendo que Rodrigo, por ejemplo, hizo HPC, pero no estaba en MAD. Benjamín también. Así que bienvenidos. Este es uno de los cursos obligatorios del Magistre de Informática, los del semestre pasado, los cursos obligatorios del semestre pasado eran minería y aprendizaje con datos y HPC. Entonces estos tres cursos hacen como la tríada, la trifuerza del Magistre. Este curso en particular es sumamente importante porque recordemos que este es un Magistre científico. O sea, nosotros queremos entregarles a ustedes capacidades para hacer ciencia, para hacer investigación. Y justamente de eso se trata este curso, entregarles herramientas para hacer ciencia. Muchas de esas herramientas, que naturalmente en este caso vienen de la estadística, es lo que vamos a ver. Entonces, bueno, ahí está la descripción. Nosotros como ingenieros informáticos, trabajamos con datos y entendemos el mundo a través de los datos. Y obviamente los datos y las grandes cantidades de datos, al igual que las grandes cantidades de números, se entienden en función o usando la estadística. ¿Ya? Entonces eso, eso para como motivar la relevancia de lo que vamos a ver ahora. O sea, la base de la ciencia de los datos, de Machine Learning, de Deep Learning, y tantos otros temas que también vimos con los que hicieron minería y aprendizaje con datos, tienen toda su base aquí en la estadística. Y eso es justamente lo que queremos ver entonces, aportar una base estadística para ustedes en todos los aspectos, desde la recopilación de los datos, la visualización de los datos, y finalmente poder hacer pruebas, poder hacer inferencias que sean confiables. ¿Ya? O sea, obtener evidencias en contra o, por ejemplo, de una cierta hipótesis. O sea, todos ustedes van a tener que formular una hipótesis en sus tesis. ¿Ya? ¿Cómo pruebas o cómo rechazas una hipótesis? Esos son aspectos fundamentales que vamos a ver en este curso. Bueno, otro detalle importante es que vamos a usar Python, vamos a usar R también, paquetes específicos desarrollados para trabajo con estadística. Bueno, ahí Eliana puede comentar un poco más de R, por el lado de Python, vamos a usar PyMC, en la parte de modelamiento bayesiano, vamos a usar ArtoSyPy también, en la parte que es estadística más clásica. Otro aspecto que me gustaría relevar a mí es que la idea de este curso también es como generar un lenguaje común, ¿ya? Porque justamente la ciencia de los nuevos tiene como uno de sus, digamos, fundamentos, la estadística, pero tiene otras vertientes también, sobre todo lo que es el del punto computacional, ¿cierto? De los algoritmos. Entonces, muchas veces, o sea, es un, ciencia de los datos es completamente interdisciplinario, o transdisciplinar, y eso, y eso requiere unificar lenguajes para que todos estemos hablando de lo mismo, ¿cierto? Entonces, también es uno de los objetivos de que este sea un curso obligatorio en el pedrado. ¿Se salió? No sé qué pasó. Voy a volver a compartir. Ahí está. Bien. Quizás vamos a las unidades. Sí, vamos a los contenidos. O miramos un poquito los objetivos. Oh, los objetivos también, sí. Veamos también los objetivos. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del curso? Lograr que ustedes comprendan fundamentos de la teoría estadística, y en algunos casos, recordar también lo que se debe haber visto hace mucho tiempo en otros cursos. Y, por supuesto, con el enfoque en aplicar estos métodos estadísticos usando herramientas computacionales, tanto de R como de Python. ¿Ya? Y, y como había dicho antes, que sean capaces de probar o refutar una hipótesis científica que es algo que todos ustedes van a tener que hacer en su trabajo de tesis. Y, en particular, los objetivos específicos los planteamos, seis objetivos, objetivos específicos. Primero, que se centra en comprender y aprender sobre técnicas tanto del lado no paramétrico como paramétrico de la estadística. ¿Ya? Cómo escoger o cómo seleccionar una una de estas una de estas familias de herramientas para, dependiendo del problema, ¿Ya? Distinguir a sí mismo en el caso paramétrico si estamos hablando, si estamos, si hemos apropiado un análisis de tipo frecuentista bayesiano. Ese es el segundo. ¿Ya? Hacer inferencia y probar hipótesis usando tanto pruebas paramétricas y no paramétricas. Aprender a relacionar variables, ¿Ya? Todo lo que engloba el mundo de la regresión. Poder hacer predicciones. Modelar un problema usando la inferencia bayesiana. Aquí vamos a ver algodinos de Markov Chain Monte Carlo. ¿Ya? Y finalmente cada uno de estos objetivos también involucra el uso de librerías de Python y R tanto para estadística general como para algunos propósitos específicos como en el caso de Markov Chain Monte Carlo. Entonces el último objetivo específico tal vez engloba un poco está en todos finalmente. Es transversal. Eso. Bien. Tenemos cuatro unidades. La primera unidad es fundamental pensamiento estadístico. La segunda pensamiento estadístico. La tercera análisis exploratorio de datos. la cuarta modelamiento valenciano. Bueno, un detalle importante es que Eliana y yo somos responsables de este curso. Nos vamos a dividir las clases entonces pusimos ahí nuestro nombre al ladito de cada una de las clases. O sea, en esta primera sesión estamos los dos y para esta presentación que después incluye también un test de diagnóstico que, bueno, no sé si tal vez mejor se deja para el final el test de diagnóstico. Y primero la sesión expositiva sobre muestreo y sesgo. Una segunda clase donde van a repasar elementos de probabilidades de los fundamentos más básicos. Después tomo yo el curso por dos clases para estudiar el lado del modelamiento paramétrico. Primero con los métodos de máxima verosimilitud. Luego métodos no paramétricos y finalmente el máximo posteriori que es una aproximación hacia el camino valenciano. Eso es lo que corresponde a la unidad uno. Luego unidad dos pensamiento estadístico. Aquí ya entramos un poco más de lleno en lo que son los test de hipótesis. Entonces en la primera clase que la va a ser Ileana sobre inferencia estadística y a recordar lo que era el famoso p-value y cómo se utiliza, cómo se interpreta tal vez la máxima dificultad del p-value cómo interpretarlo bien. Después conmigo vamos a ver algunos test de hipótesis más específicos. En el caso por ejemplo de probar normalidad o probar si una distribución corresponde a una cierta familia. Luego la clase 7, tercera de esta unidad. Seguimos viendo test en este caso de independencia. También vamos a ver, vamos a empezar a ver el tópico de relaciones entre variables, vamos a ver la regresión lineal. Después clase 8, ANOVA, asociación independencia en datos discretos. También estudiar algo de causalidad, la famosa causalidad. Y clase 9, modelos especiales de regresión, donde se extiende los conceptos que se vieron antes a otro tipo de datos, en este caso regresión logística, regresión de Poisson. Luego unidad 3, tenemos que es el análisis exploratorio, hay como tres puntos importantes aquí, uno es factorizaciones y reducción de dimensionalidad, que esto es también algo que se puede ver, algo que seguramente ustedes deben haber visto cuando estudiaron factorización de matrices, pero esto se puede ver desde un formalismo estadístico, en el caso por ejemplo de PCA, cómo se relaciona esto con visualización de la información, porque factorizar es justamente uno de sus usos, es reducir para poder visualizar, y por el lado del agrupamiento vamos a ver modelos de mezcla, dos formas de resolver modelos de mezcla de gaussiana, cómo se relaciona con el algoritmo de camins también, que se lo deben haber estudiado en el curso de math, y aquí también empezamos ya a trabajar en lo que son los proyectos que van a resolver en este curso, típicamente lo que hemos hecho es que les pedimos que ustedes busquen algún aspecto de su tesis que esté relacionado a la estadística o que se requieran herramientas estadísticas para resolverlo y eso es lo que ustedes desarrollan como proyecto de curso. A la unidad cuatro entonces ahí sí vamos de lleno al mundo bayesiano dos clases una clase de inferencia bayesiana ¿ya? Donde empiezan a haber lo que es estimación de Monte Carlo y y después conmigo algunos otros métodos de MCMC para aprender a muestrear de distribuciones complejas particular Metropolis GIFS y varios más y por supuesto cerramos con lo que serían las presentaciones finales de sus proyectos bueno ahí está también se alcanza a ver el tema de las evaluaciones ya tenemos más logísticos del curso como como dije una parte por supuesto son los proyectos además clase a clase también vamos a tener actividades ¿ya? entonces esos trabajos clase a clase T ponderan como 60% del curso del proyecto como un 40% entonces ahí bueno va a variar el trabajo clase a clase va a variar dependiendo de la clase me imagino que algunos van a ser del estilo tarea y otros también estilo laboratorio la coactividad que realizamos durante la hora de clase bueno finalmente la bibliografía parte con algunos con con el Russell y el Walpole que son libros más generales de lo que sería estadística de probabilidades después un tercero con un enfoque más más asociado a lo que es Machine Learning el tercero y el cuarto el Hasty y el Murphy el segundo eso sí tengo la duda de qué tan fácil es conseguirlo digital porque los otros son al menos el Hasty y el Murphy se consiguen están los enlaces sí y el último que es el recurso online que yo no verifiqué si todavía está disponible yo revisé y está ya no está disponible yo lo tengo pero creo que no tengo modo de compartirlo ¿cierto? creo que no vamos a tener que buscar otro debe haber alguno nuevo por ahí porque igual o sea existen en este ámbito sobre todo con el auge de la ciencia de los datos es algo que no hay que revisar en cuanto no u otro digamos de otra unión pero que es bueno que se inscriban en algún curso online también como de manera complementaria bien escuchamos dudas los comentarios bueno algo que no mencionamos no sé si tal vez alguien quería preguntar eso pero me adelanto es que no hablamos sobre sobre metodología cómo vamos a hacer las clases por lo menos lo que lo que he estado barajando yo en general es porque este curso tiene dos horas de clase aparte a las 15 y 50 termina a las 7 termina a las 7 o sea típicamente teníamos dos módulos presenciales que eran todos de corrido pero obviamente en este esquema de online y de modo pandemia no es tan factible estar tantas horas pegado en el computador entonces lo que yo tenía en mente era hacer tener material preparado preparado asíncrono que ustedes lo revisen de antemano y que nosotros nos podamos juntar entonces una vez con ustedes con el material revisado pero una sesión más breve que no sea de dos bloques entonces ese material consistiría de cuadernillo Jupiter grabaciones que van a estar en YouTube además de estas grabaciones de la sesión presencial por supuesto me refiero a videos míos o de Liana que van a ser más de tipo expositivo y la sesión presencial sería como para porque hay un 60% de nota de trabajo en clase de ahí saldría la nota de la sesión presencial o del trabajo hecho de manera sincrona que igual sería como un trabajo en clase no sé mira es que depende de clase a clase o algunas clases van a tener una tarea otras me gustaría que sea la tarea como una actividad en grupo más breve y que la realicemos como taller durante la clase entonces ahí vamos a ir avisando qué es lo que hacemos de una semana a otra sí yo soy de la de la idea de trabajar en clase digamos o sea en el formato habitual ¿cierto? un nodo de Júpiter y en que van quedando algunas preguntas que la idea es que se desarrollen en clase pero eso no significa que haya o sea en mi caso particular yo no estoy dispuesta a que la entrega no tiene por qué ser el mismo día después dentro de la semana ¿ya? me parece a mí que ese es un buen mecanismo no sé ustedes ustedes completan el cuadernillo y después lo entregan claro vale gracias que los que estuvieron en más es que más o menos seguimos formando y disminuir si el el tiempo de la manera se pueda disminuir la más corta las tareas sí no 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 disminuir me refiero la la exposición o sea cuando hay exposición tratar de que esté grabada sí bien quizás como tú tienes que retirarte Pablo sería bueno que si quieres comentar algo del test diagnóstico que les dejaríamos digamos al final de la sesión que si quieres comentar algo de ahí de este test algo que quisieras explicar en particular sí sí podríamos aprovechar de comentarlo lo comparto ¿no? ya en términos eso sí entonces tú vas a hacer ahora tu clase y después después el test queda para que lo contesten sí de aquí a algunos días sí ponemos un plazo o algo así ya que mañana yo creo ¿no? ¿les parece? igual es breve sí sí súper entonces estamos viendo la prueba de diagnóstico que por supuesto tiene carácter formativo no tiene nota para el curso nota sumativa y ustedes no responden en un papel y lo escanean y lo envían digamos exacto lo envían ¿a dónde? ¿les comparto esa carpeta a todos? ah ¿para que lo suban? sí sí mejor porque lo tenemos todo ordenado contigo sí ya ya llevamos más ratito porque necesitas el correo entonces bueno las preguntas son la mayoría de probabilidades también hay algunas un poquito más avanzadas la idea justamente es que nosotros nos hagamos una idea de cuál es su nivel en este sentido que tanto recuerdan de los cursos de bachillerato porque hay algunos de estos tópicos que algunos ven en otros cursos los que estuvieron por ejemplo en el computación científica conmigo algunos de estos ya los repasaron pero otros no entonces es simplemente para que nosotros nos hagamos una idea de cómo está el nivel del curso y en qué cosa deberíamos enfocarnos en particular en las primeras clases entonces había unas preguntas entonces ¿puedes subir un poquito? ya entonces preguntas sobre probabilidades preguntas sobre cómo se interpreta un histograma preguntas sobre un promedio simple ya más en detalle un poco en el caso de una variable aleatoria con distribución gaussiana ya cómo se estandariza si entienden lo que es este concepto de estandarizar conceptos asociados a teorema central del límite ley de los grandes números teorema de Valles y finalmente una pregunta al final sobre máxima verosimilitud entonces para hacernos nosotros una idea de que tanto que tanto recuerdan de los cursos de estadística o si hay alguna tal vez dificultad algún concepto de estos fundamentales que deberíamos como darle un poco más de spotlight en estas primeras sesiones ok no sé si lo pudieran leer si tienen alguna bueno si mencionan al tiro si tienen cualquier problema de acceso a la carpeta no les sale no pueden abrir el archivo pero debería estar público para todos creo que yo no tengo acceso a esa carpeta ah es que el link lo lanzamos recién ahí lo tiré de nuevo gracias muy bien entonces comenzamos con la con la primera sesión o sea en base a la presentación que está en en la misma carpeta no sé Pablo si te quieres te quieres quedar o porque me tienes que irte un rato me quedan unos 10 minutitos me queda un ratito aprovecho voy a compartir pantalla bien entonces yo les voy a hacer esta sesión introductoria de este curso como como está descrito ahí en la en la en la en la en la agenda en el programa de cursos lo que vamos a trabajar hoy día digamos a grandes pasos es los distintos tipos de muestreo de datos los diferentes tipos de sesos y un breve resumen de datos numéricos y resumen estadísticos de esos datos esto es muy general es una una visión general digamos para partir y en cada uno de los temas que vayamos hablando más adelante vamos a ir haciendo profundizando digamos pero la idea de que entonces es tener como un panorama general por favor cualquier cosa que que duda lo que yo estoy diciendo me interrumpen la idea es que no sea un monólogo pero si no me interrumpen yo voy a entender que se entiende todo bien este es un pequeño árbol árbol se intenta hacer una clasificación de los distintos modos en que uno puede tener datos en este mundo cierto estamos inmersos en datos quizás lo primero que tenemos que preguntarnos qué es un dato qué creen ustedes que es un dato qué quiere decir que es un dato es una observación ya es una observación puede ser pueden ser números palabras nombres de personas muy bien no tiene como ninguna clasificación todavía muy bien entonces una observación dice uno perfecto otro dice un número o una palabra un número o una palabra qué tiene que ocurrir con ese número o palabra para que nosotros digamos esto es un dato que tengo que hacer que tengo que agregarle ese número si yo digo 70 ¿cómo paso del número 70 a que ese número 70 sea un dato una métrica o una medida o algo así una etiqueta quizás ya ¿qué más? darle contexto muy bien es eso ¿cierto? 70 a secas no es nada es un número pero no es un dato para que sea un dato tiene que tener un contexto por ejemplo ¿qué se le ocurre a ustedes con el número 70? ¿qué podría representar? muchas cosas muy distintas dependiendo del contexto como dijo Diego ¿cierto? por eso denme ejemplo denme ejemplo de contexto que permitiría que ese número 70 sea un dato ¿edades de personas? la edad de una persona perfecto es un dato la temperatura en alguna escala distinta a la habitual porcentaje podría ser el porcentaje de alguna de algo ¿cierto? ¿de qué? todavía 70% secas no me dice nada tiene que ser 70% de algo 70% de humedad ¿de? ¿de qué de la humedad del aire yo le decía que dejó de comprar pantalla no sé si fue a propósito o no sí porque quiero verlo saber que me está contestando muy bien entonces es súper importante para que un número pase a ser un dato tiene que estar en un contexto tiene que tener un significado ¿cierto? representar algo y entonces en la obtención de datos tenemos dos grandes familias los estudios observacionales y los estudios experimentales ¿qué de nuevo que tendrían ustedes a priori por un estudio observacional y un estudio experimental? el observacional es cuando no se interviene en la muestra por así decirlo simplemente se observa lo que está ocurriendo y el experimental es cuando ya se planifica un experimento y ahí se toman los datos en base a la a las muestras que se quiere estimular muy bien entonces tal como dice María José el estudio observacional tal como dice la palabra ¿cierto? recoge datos ya existentes ¿ya? mediante alguna técnica que están escritas ahí y en cambio del estudio experimental hay una planificación a priori antes de observar los datos ¿cierto? nosotros planificamos hacemos un diseño de experimentos para definir cómo vamos a recoger los datos vamos por ese término primero el estudio experimental entonces que requiere un diseño de experimentos previos y ahí distinguimos básicamente dos dos mecanismos el diseño experimental aleatorio y el diseño cuasi experimental ¿alguien tiene idea cuál es la distinción entre ambos? se me hace como que experimento aleatorio es literalmente como dice cualquiera o sea no tiene una selección unos requisitos y el cuasi experimental es en base a justamente una previa si es que cumple ciertos requisitos para ser evaluado la muestra o no? ajá en el diseño o sea efectivamente en el diseño experimental aleatorio tú tienes la posibilidad estás en un contexto tal que tú puedes escuchar efectivamente aleatorio aleatoriamente cómo extraes la muestra y haces una observación entonces de algunos individuos de manera aleatoria ¿ya? totalmente aleatoria ¿ya? por ejemplo podría ser cierto en una no sé en una encuesta en que tú tienes que desarrollar cierto un experimento tienes el evento de la carrera de informática y tienes la interpretación de todos los estudiantes entonces generas extraes de modo aleatorio el tamaño o sea el número de individuos sobre los cuales vas a hacer el experimento y lo realizas cierto lo aplicas lo que quieres la interpretación que quieres hacer y típicamente uno observa lo que había antes y lo que había después sí podrías también tener un grupo control cierto y lo mismo ¿ya? pero ahí entonces en el diseño de experimento aleatorio tú no tienes ninguna restricción respecto de de la posibilidad de tomar un grupo aleatorio ¿ya? o sea al azar en cambio en el diseño cuasi-experimental tienes algún tipo de condición que no te permite hacer esa aleatorización completa típicamente si seguimos hablando del ámbito de la educación ¿cierto? por ejemplo cuando tú tomas se toma un curso completo respecto de otro curso completo ¿ya? ahí ya el diseño no es aleatorio es cuasi es cuasi-experimental en el sentido de que de que no tienes posibilidad de aleatorizar todo ¿ya? no no o sea tomas un curso completo no tomas algunos individuos de un curso y otros de un individuos de tu curso sino que tomas cada uno por separado entonces hay una restricción que te impide hacer el diseño totalmente aleatorio y entonces lo que tú puedes aleatorizar es por ejemplo el profesor que sea el mismo profesor por lo tanto no tienes diferencia en lo que ocurre en esos dos cursos o todos los otros elementos puedes intentar entonces alejarlos aleatorios pero que los individuos sean de dos cursos distintos no lo puedes es una parte estructural que no puedes cambiar entonces se llama diseño cuasi-experimental ¿no? ¿pero cuál es la restricción real? ¿de dónde viene la restricción para que no pueda porque imagínate que están en el caso de educación es un tema ético de que no le puedes dar a algunos estudiantes un tratamiento y a otros otros ¿ya? porque tienen que estar en igualdad de condiciones vale gracias depende como del contexto entonces por supuesto totalmente cuando puedes experimentar totalmente aleatorios cuando es cual eso es una gran digamos son dos grandes familias dentro de ellos todavía tienes otra cantidad de clasificaciones pero por hoy día vamos a llegar hasta ahí vamos al otro ámbito de datos ¿ya? que son los datos que corresponden a estudios observacionales y ahí entonces el más clásico es el censo ¿ya? ¿qué es un censo? ¿qué significa censo en términos de obtención de datos? ¿sí? ¿María José? es que no estaba segura de las palabras para ocupar es recoger no es que de verdad que no sé cómo explicarlo es el caso que observa datos de todo el espacio o sea de todo lo posible de todas las personas de toda la población ¿ya? cuando tienes observaciones de toda la población entonces dice que es un censo ¿sí? entonces ahí se acaba el concepto de muestra no estamos hablando no hay una muestra porque estás observándolos a todos ¿bien? entonces o es la muestra de toda la población ¿sí? esa es la definición de censo cuando no no es posible observar los datos de toda la observación los datos de interés de toda la población entonces hacemos muestreo y ahí tenemos dos posibilidades muestreo aleatorio simple y muestreo por conveniencia aquí en donde aparecen los datos observacionales son típicamente las encuestas cuando se hace una encuesta entonces no se quiere saber la opinión de las personas o su comportamiento pero no hay un tratamiento de problema de ellos sino que es en función no se le aplica un tratamiento como un tratamiento que sería el caso del diseño experimental del otro lado ¿cierto? aquí uno observa lo que ya ocurrió y entonces vamos a distinguir supongamos que estamos haciendo una encuesta tenemos básicamente dos grandes grupos de encuestas cuando el muestreo es aleatorio simple y cuando es muestreo por conveniencia supongamos por ejemplo que nosotros hacemos una encuesta y nuestra encuesta es telefónica del momento en que la encuesta es telefónica deja de ser un muestreo aleatorio simple o sea salvo que la población sean las personas que poseen teléfono pero si la población por ejemplo es todos los habitantes de la región de los ríos y hacemos una encuesta telefónica esa encuesta acá en la categoría de la muestra que hagas va a ser por conveniencia porque va a ser utilizando solamente la lista de las personas una parte de la población la lista de las personas que vienen teléfonos si en lugar de usar la lista de los teléfonos usar la lista de los root de todas las personas que vienen en la región de los ríos entonces sería un muestreo aleatorio simple si tu base digamos la base para identificar las personas que vas a encuestar son todos los root de las personas que vienen en la región de los ríos ese sería un muestreo aleatorio simple pero eso es para mostrar o sea como el muestreo por conveniencia como para eliminar los que no me van a servir en nada o porque yo quiero como manipular el resultado no por conveniencia en el sentido de que por lo que te conviene o sea porque bueno porque tu mecanismo o sea por ejemplo que yo puse el teléfono me convenía o el modo de acceder más conveniente era el teléfono ya pero la conveniencia podría ser otra cosa podría ser o sea pero que tiene que ver con el acceso a los individuos o a los datos ¿ya? que no tienes un acceso universal y por lo tanto tu muestreo ya no puede ser simplemente un aleatorio simple ¿ya? dado que no es universal tengo algún tipo de restricción a ese tipo de restricción le llamamos conveniencia ¿sí? sí súper gracias dentro del muestreo aleatorio simple también existe una diversificación que no es aleatorio 5 sino que es una versión especializada que es el aleatorio estratificado ¿qué significa eso? eso es para preservar las proporciones cuando hay no sé clases o cosas así estratos entonces por ejemplo nos interesa hacer estetificados si nosotros creemos que la población por ejemplo estamos en un lugar donde hay mucha población adulto mayor y si nosotros hacemos simplemente un muestreo de los simples van a quedar subrepresentados o no, perdón no van a quedar subrepresentados pero no perdón todo lo contrario hay muchos adultos mayores y pocos jóvenes si hacemos un muestreo aleatorio simple los jóvenes van a aparecer menos en el aleatorio simple van a aparecer menos jóvenes que adultos mayores simplemente por las proporciones que hay en la población entonces si yo quiero como tener datos representativos de todos los grupos etarios entonces vamos a hacer un muestreo certificado entonces vamos a asegurarnos de que hay 100 jóvenes 100 adultos mayores 100 adultos no mayores 100 niños ¿ya? y entonces con eso y entonces están suficientemente representados entonces todos los estados después como normalmente uno conoce la proporción en la población puede entonces a la hora de tomar promedios y cosas así toma promedios ponderados de acuerdo al número de de proporción de personas de cada estado yo puse la edad como un ejemplo pero podrían ser otros muchos estados bien vamos a hacer un ejercicio a continuación que nos voy a mostrar distintos ejemplos de análisis de datos y les voy a la pregunta entonces que vamos a tratar de responder es si se trata de un estudio observacional o experimental y dentro de cada uno de esas posibilidades qué tipo de de postreo o de o sea en el caso de los de datos nacionales o qué tipo de diseño experimento tuvo lugar en cada uno de los vamos entonces al primer ejemplo tenemos aquí una encuesta de evolución de la tasa de desocupación según sexo total y total país en Chile utilizando lo que se denomina la estrategia de trimestres móviles entonces las tasas ahí son promedios de tres meses que se van moviendo de modo que tenemos una una son valores suavizados si nosotros mostráramos la tasa de desocupación mensual tendríamos valores más con más variabilidad probable y se ha distinguido aquí la tasa de desocupación en rojo está el promedio perdón la tasa promedio de hombres y mujeres y en azul hombres y en verde mujeres entonces para ir explicación de un poco de cómo fue obtenida esta información ¿cómo se obtiene la tasa de desocupación en el país? esa información que nos dan todos los meses según lo que vimos recién antes de placer la clasificación mi pregunta es ¿cómo creen ustedes que se obtiene esa tasa? está acá es una estimación que hace el INE ¿cómo la hace a partir de qué? de encuesta de una encuesta de la encuesta nacional de empleo así se llama entonces ¿qué significa eso en términos de obtención de datos? ¿qué tipo de estudios es el de la tasa de desocupación? observacional observacional muy bien y dentro de los tipos de muestreo ¿será un muestreo por conveniencia o un muestreo aleatorio de algún tipo? yo creo que es por conveniencia porque dice que solo se encuestaron a los que estaban desocupados entonces podrían haberlo hecho con más gente y así hubiese disminuido la tasa de desocupación lo que pasa es que eso es una definición se define desocupado de ese modo son desocupadas las personas que las personas en edad de trabajar o sea mayores de 18 años me imagino que no están ocupadas durante la semana de referencia que habían llevado a cabo actividades de búsqueda de puestos de trabajo durante las últimas cuatro semanas y están disponibles para trabajar las próximas dos también incluye a las personas 60 y las que buscan el trabajo por primera vez entonces si tu población ¿perdona? de hecho la idea es que no sea por conveniencia justamente para que el resultado tenga sentido habría sido por conveniencia si la encuesta la hubiesen hecho por un medio restrictivo por ejemplo por correo por correo electrónico creo que no todo el mundo tiene correo electrónico si la encuesta la hubiesen hecho por correo electrónico habría sido un muestreo por conveniencia o si hubiesen ido solamente a los hospitales no sé por decir algo a tomar la encuesta habría sido por conveniencia pero acá es un muestreo aleatorio porque da pero o sea está en la definición la población sobre la cual estás muestreando eso es aquello que yo describí recién y ahí podemos tener no puede discutir por qué no toman a todas las personas que no están trabajando sino que solamente a las que no han estado ocupadas las últimas cuatro semanas y que además están buscando trabajo ¿cierto? esta es la gran discusión hoy en día ¿cierto? de que las mujeres dejaron de buscar trabajo por eso es que aparece por eso es que bajaron ¿cierto? su tasa de desocupación pero ese es otro tema ese es un tema respecto de en el fondo cuál es la población sobre la cual estoy haciendo la encuesta pero la población ¿perdón? ¿en el muestreo por conveniencia no existe el concepto de estratificado de esa combinación? sí sí por supuesto también también sí lo que pasa es que no es aleatorio estratificado por conveniencia estratificada vale y entonces y este es un muestreo si ustedes van más al detalle van a mirar un poquito más en el libro y se van a dar cuenta de que es estatificado ¿ya? porque entonces busca mostrar una cantidad de personas de los dos sectos en cada región una cantidad mínima etcétera y en función de eso además entonces se obtiene un error de la estimación ¿bien? eso permite además que dan un un error entonces estos valores estas tasas de ocupación están siempre con un con un intervalo de confianza o con una tasa de error y que es en el si van un poquito a ver van a ver que en varias regiones está la tasa de error bastante grande en este en este último periodo bien sigamos este es el tipo de 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 valores entonces que entrega la se va obteniendo y ahí provienen los errores el número de viviendas encuestadas cuál fue la tasa de respuesta la tasa de solución obtenida y en función de eso tienen el error absoluto ¿bien? porque porque tenemos esto que podemos hacer un diseño muy bien hecho aleatorio y todo el asunto pero llegamos a la a la vivienda y resulta que no nos contestan entonces ese es el primero un 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 otro ejemplo otro ejemplo tenemos aquí los resultados de lo que se denomina la la probabilidad acumulada de de muerte en un tiempo T dado que esa sobre la sobrevivencia hasta ese momento o sea tenemos una una cierta enfermedad para la cual hay dos tratamientos uno intensivo uno estándar y se quiere y se está estudiando entonces qué ocurre a un grupo de personas se le hizo el tratamiento estándar a otro el tratamiento intensivo y se estudia cómo cómo se comporta entonces esta esta probabilidad de de sobrevivencia en el tiempo cierto a cuando recién se hizo ese tratamiento al año los dos años los tres años entonces esta 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 probabilidad acumulada sobre dado que se ha sobrevivido cero uno dos tres años cuál es la probabilidad de la muerte en ese año ¿bien? eso es lo que mide las barritas las líneas azul y amarilla entonces la amarilla también intensiva se supone que en un mejor comportamiento mueren menos personas digamos con tratamiento intensivo ¿qué tipo de estudio es esto? además de aquí está la tasa de muerte con respecto a esa enfermedad pero también hay un gráfico aquí y el segundo es la tasa de muerte debido a cualquier caos ¿bien? si ustedes se fijan es relativamente diferente entonces lo que ocurre con el tratamiento estándar y el intensivo se separan antes en el tratamiento intensivo porque es un tratamiento respecto de una enfermedad en particular obviamente debiera tener más efectos que para las muestras en general entonces la pregunta ¿qué tipo de obtención de datos de efecto? Experimental Experimental hay un diseño atrás hay un grupo de personas que se le hizo un tratamiento intensivo un tratamiento estado y se observó la respuesta se observó la respuesta no en tiempo sino que en periodo largo ¿no? Y entre las dos posibilidades que teníamos en el experimentar ¿cierto? ¿señó el segmental aleatorio y el cuasi experimental? Sería cuasi experimental ¿cuasi experimental? ¿ahí sí? sí cuasi experimental porque están tomando a todos los individuos ¿no? a los que se les hizo el tratamiento ya la verdad es que nos falta información para saber si es aleatorio o es cuasi experimental porque sería aleatorio la población de base se supone que son las personas que tienen una enfermedad sobre la cual se está haciendo el tratamiento ¿bien? pero como dijo delante éticamente ¿sería malo haber probado un mejor remedio con algunos y no con otros? por eso digo que no sé porque no tengo el texto entonces no sé en farmacología es muy común hacer es muy discutido todo lo que se hace en el ámbito de la farmacología justamente porque muchas veces en el tratamiento los ases experimentales aleatorios entonces queda un grupo con un tratamiento y otro con el tratamiento que se supone que es mejor y se hace el experimento igual entonces no sé tendríamos que tener el texto donde saqué esta imagen para saber si fue realmente cuasi experimental o experimental el pelo completo como dice María José es probable que sea cuasi experimental que digamos que el tratamiento estándar o sea que no hubo no hubo una una no se pudo elegir aleatoriamente a quien darle el tratamiento intensivo a quien darle el estándar probablemente se le dio el tratamiento intensivo a las personas que estaban más gravemente enfermas por ejemplo depende de eso si esto sea experimento aleatorio o cuasi experimental bien vamos al siguiente ejemplo cervezas más recordadas dice uno de los elementos claves que entiende la presentación de una marca en la mente del consumidor es preguntar es encuestar sobre cuáles son las primeras cinco marcas de la empresa que le vienen a la cabeza y que eso refleja en buena medida cierto como la presentación de las distintas marcas qué es esto qué tipo de datos son observacional observacional porque nos fuimos a darle las distintas cervezas a los encuestados de hecho una encuesta nos los tentamos a todos muy bien es una encuesta y qué creen ustedes habrá sido por conveniencia habrá sido un experimento es que no hay información de cómo lo hicieron tampoco no no hay información cuál es en qué caso habría sido aleatoria y en qué caso habrá sido por conveniencia como usted decía por algún medio más restrictivo ya por conveniencia pero me entra la duda si la hago por ejemplo en un bar de un sector más elevado eso también ya será por conveniencia también o no sé claro cualquier tipo de restricción que le pongas al muestreo que significa que deja de ser aleatoria es por conveniencia pero eso se puede ver como un sesgo igual o no sí también podría entrar en la categoría de sesgo que todo depende de cuál sea el objetivo de tu estudio porque si el objetivo del estudio era saber cuál es la penetración de la marca en determinado contexto socioeconómico por ejemplo cuando el sesgo está a priori en tu estudio no es sesgo porque tú vas a concluir para esa población en particular así funciona si yo lo defino bien ya no es sesgo o sea es que a menos o sea si lo estás dando a conocer a los que leen tu encuesta o los datos de tu encuesta ya no dejo de ser sesgo a ver si lo escondes ahí sí así es muy bien ahí estamos en nuestro ejemplo entonces vamos a terminar esta sección con justamente el tema de los sesgos generalmente distinguimos tres tipos de sesgo el de selección el de información y el de confusión el de selección es que haya diferencias entre el grupo experimental y el control por ejemplo yo cuando les mostré en el caso del tratamiento de una enfermedad si al grupo experimental entonces eran las personas que estaban más enfermas las más gravemente enfermas y necesitaban también más urgencia por el tratamiento y en el control tenemos a los que no están tan enfermos obviamente hay un sesgo hay cierto en el resultado el resultado a lo mejor es mucho más relevante parece muy importante porque en realidad estábamos trabajando con gente que estaba más grave en tercero o al revés pero entonces ahí hay un sesgo de selección otro sesgo de selección es que la muestra no sea representativa lo que decía su compañero recién queremos saber la interpretación de la marca en todas las personas en Chile y lo restringimos a un determinado subgrupo socioeconómico por ejemplo entonces la muestra esta es la representativa y este es un sesgo de selección sesgo de información las diferencias en la calidad de información entre grupos de comparación debido a fallas en el método de recolección de datos ¿ya? entonces cuando la información no tiene la misma calidad dependiendo de si estamos comparando dos grupos y en un grupo la calidad de información es más mala que en el otro la calidad de información puede ser más mala por muchos motivos por simplemente por la fuente de los datos o porque tomamos menos datos ¿ya? pues hay muchas posibilidades pero si hay diferencia en eso en la calidad de información entre los grupos de comparación decimos un sesgo de información y el tercer tipo de sesgo es cuando nosotros sacamos conclusiones respecto de la relación entre un par de variables por ejemplo y decimos sí cada vez que cada vez que hay más nacimientos porque hay más ¿cómo es la típica broma? hay hay más niños de cigüeños ¿ya? y en realidad la la tercera variable que es la que la que tiene que haya más niños de cigüeños o es un ejemplo menos bueno está lleno el ejemplo ¿quién me puede dar un ejemplo de dos variables que se suponen asociadas pero en realidad a propósito de una tercera? es un ejemplo clásico o que les haya tocado a ustedes ¿no? no se me ocurre ¿cuál es la pregunta profe? disculpe un ejemplo cuando tenemos dos variables en las que observamos una asociación entre ellas pero esa asociación no es no hay causalidad entre ellas sino que realmente ocurre conjuntamente y hay una tercera variable que es la que la que hay una página entera hay una página entera que se llama Spurious Correlations ajá da un ejemplo las muertes en verano por agua en piscina y la venta de helado muy bien entonces sube la venta de helado suben las muertes si en la vida en piscina por verano entonces se relaciona que el helado mata a la gente exacto ese sería entonces un sesgo de confusión para cerrar esta primera sección yo me retiro voy a mi reunión les deje ahí justo el ejemplo que dijeron recién lo encontré similar pero con ataques de tiburón helados ya nos vemos ya chao vamos a hacer ahora una distinción que suele no estar tan presente en nuestro vocabulario que es la distinción entre estadística descriptiva y estadística diferencial ¿qué les dice a priori ustedes su posconcepto? sin leer la repete a grandes rasgos la estadística descriptiva es la situación en que nosotros tomamos los datos y realizamos resúmenes de ellos ¿ya? sintetizamos estos datos los sacamos estadísticos como la media la mediana la varianza la frecuencia un gráfico un histograma todos esos resúmenes de datos son parte de lo que se llaman estadísticos o estadística descriptiva que estamos entonces como es la palabra describiendo los datos y estamos sacando conclusiones sobre esos datos y entonces respecto de 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 ese contexto del contexto específico donde fueron extraídos esos datos cuando nosotros sacamos conclusiones solamente de las personas de las personas que fueron encuestadas o de las o que recibieron su tratamiento y solamente sacamos una conclusión respecto de ellos y no intentamos generalizar a otros casos sino que solamente estamos describiendo qué ocurrió con ellos entonces hablamos de estadística descriptiva entonces dice ahí consiste en la recopilación organización clasificación resumen y presentación de los datos obtenidos de una muestra y se usa para describir las características de la muestra se usa para determinar si la muestra representa la población objetivo al comparar estadísticos de muestra y parámetros de la población lo más que podríamos hacer es eso si tenemos estadísticos de toda la población preguntarnos si se parecen a los de la muestra o no pero no estamos intentando hacer ninguna generalización a partir de estos casos normalmente cuando nosotros empezamos a analizar un conjunto de datos lo primero que hacemos es un análisis descriptivo simplemente para conocer los datos dependiendo del origen de los datos y de su de los supuestos que agarramos sobre ellos podemos pasar a otro tipo de estadística que es la estadística inferencial la estadística inferencial entonces requiere que existan ciertos supuestos que están a la base de un proceso generador de un proceso de generación de los datos típicos supuestos mis datos son normales o sea que estoy diciendo yo que hay un proceso de generación de datos que fue vía una distribución normal y esos datos entonces son los observo después hago análisis hago comparación de nieve utilizando siempre entonces la hipótesis que tenían normalidad y genero conclusión hago mi investigación dentro de la investigación parte de la investigación debería estar destinada a determinar si estos supuestos que seca efectivamente están presentes en estos datos ¿ya? si están presentes está todo bien si no están presentes tengo que hacer nuevos supuestos y considerar una nueva una nueva posibilidad de datos y hacer mi nuevo análisis entonces hay un círculo acá una iteración que depende de un de esta situación de la de la ¿me esperamos un momentito? entonces como dice ahí consiste en generalizar demuestras a poblaciones realizar pruebas de hipótesis de estimación de determinar la relación entre variable y hacer predicciones se usa para describir y seguir estimando las características de la población óptica entonces si nosotros suponemos que nuestra muestra proviene tiene una cierta característica ¿cierto? nosotros podemos hacer ¿cierto? esta inferencia calcular intervalos de confianza y toda una serie de de técnicas de inferencia que tenemos en estadística solo y cuando entonces tengamos todos los supuestos ¿alguno de ustedes ha tenido oportunidad de trabajar en este ámbito de estadística inferencial? ¿puedo contar su experiencia? O sea en mi tesis tuve que hacer inferencia de lo mismo que dijo usted de que mi población está en una distribución normal para poder aplicar los análisis de correlación ¿ya? ¿eso? ¿sí? ¿era la palabra? no así que tuve que ocupar esperma algo así un método no paramétrico efectivamente entonces lo más clásico ahí aparece esta distinción entre métodos paramétricos y no paramétricos los métodos paramétricos ¿cierto? suponen que tus datos provienen de alguna distribución de probabilidad conocida como típicamente normal u otra dependiendo de los datos y entonces cuando tú analizas los datos te encuentras con que uno de los test que acepto el protocolo de Smirson por ejemplo para ver si se parece normal y si no se parece dice estamos mal voy a cambiar mis supuestos aquí no hay normalidad si tengo suficientes datos me puedo apoyar en otras técnicas las llamadas no paramétricas que no hacen esos supuestos sobre los datos sino que simplemente utilizan como distribución de base la distribución enfírica la propia de los datos y abatir de esos generan los análisis y por ejemplo el estadístico de firma que comentaba María José y entonces con ese puede hacer sus análisis y hacer la idea bien vamos a pasar entonces ahora a la siguiente sección de la clase que es el análisis de datos o sea de resúmenes de datos antes antes de estar directamente un ejemplo voy a rellenar esta decisión con la cuando hablamos de datos numéricos respecto cuál es la distinción entre datos numéricos y qué otro tipo de datos podríamos tener datos cualitativos datos cualitativos voy a poner numéricos versus no numéricos no numéricos me refiero a podría ser textuales por ejemplo también podrían ser multinediales no sé esta es una una forma ya en estadística vamos a trabajar normalmente con datos numéricos ya y entre los datos numéricos eh qué posibles datos creen ustedes que existen ¿cómo aquí se refiere con posibles datos? ¿qué tipos de datos? ¿así como números enteros decimales eso? ya casos discretos o ya 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 también nos juntamos con datos numéricos o discretos de categorías que no ¿Esos son no numéricos entonces? En el origen son no numéricos, pero pueden tener una representación numérica. Unas categorías de lo que podría asociar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Lo mismo los ordinales, ¿ya? Pero al origen seguramente eran textuales, ¿ya? Ahí están los descriptivos. Como por ejemplo el nombre de alguien. Claro. Otro. ¿Por qué el nombre deja de ser una categoría? O sea, podría ser. Clasificamos a todas las marías. Pero a pesar de que yo hago esta distinción aquí, en realidad como números, y que en el fondo son susceptibles de utilizar un método estadístico, estos datos, los categóricos, los originales, también nosotros los podemos representar, también se pueden representar numéricamente. Probablemente ahí tenemos un gran problema, porque entonces, porque hay que ser cuidadoso con esto. Es una categoría. En el caso de los jóvenes también podemos hacer eso. También lo podemos representar como numéricamente. Perfecto. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí no se ha hecho la presentación numérica, se dejó los datos como en su categoría inicial. Tenemos una cantidad de individuos, tenemos el género, el masculino y el femenino, y no, no sé, pero bueno. El color de los ojos y la edad. ¿Cuál de estos datos es? Podríamos agregar un menésimo, que sea, por ejemplo, educación. Vamos a poner los datos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, no se hace nada obligatorio, así que no voy a ir a nadie con solamente la enseñanza básica, pero bueno, puede ser alguien de edad. ¿Cuáles de sus datos son categóricos? ¿Cuáles son las variables? ¿Sí? ¿El género? ¿Qué más? La educación. ¿La educación es categoría o es ordinal? ¿Puede ser ambas? Buena respuesta. Claro, depende si lo necesitan, si le sirve representarlo así. Ajá. Entonces la educación podría llegar a ser una variable ordinal, ¿ya? Y con el orden había que asociarle un número, entonces nivel 1, 2 y 3, ¿ya? Y ahí tendríamos un ordinal. ¿Podemos hacer lo mismo con las categorías? Sí, también se puede. Sí. Al final todas las categorías se pueden pasar al número. Sí. ¿Qué va a decir? ¿El color de ojos KC1, el azul es 2 y el pardo es 3? Sí, exacto. Variables, ¿cómo se llama? Para poder visualizarlo, para poder hacer matemáticas, porque no sé si no, con letras no se puede. Es que ahí tendrían... Sí, se puede, porque no es un buen programa. Sí, bueno, sí se puede. Pero con un OneHot Encoder igual, puede dejarlo. Con un OneHot Encoder igual puede dejarlo. ¿Perdón? ¿Dime en castellano, por favor? Con eso que le pone como café y es true o false, con uno cero. Ah, sí. Ese es realmente el mecanismo correcto de manejo numérico de una variable categórica, que es transformar la variable en una, digamos, una variable de existencia o no existencia. Entonces, color de ojos tendría... Si nosotros queremos transformarla en una variable numérica, tendríamos que generar... Si hay cuatro colores de ojos, tendríamos que generar tres variables. La primera, color de ojos KC, sí o no, cero uno. Color de ojos azul, sí o no, cero uno. Color de ojos pardo, sí o no, cero uno. Y el verde, no tenemos para qué ponerlo, porque si las otras tres son cero, entonces quiere decir que es color de ojos pardo. ¿Sí? Ese es el modo habitual, o sea, o correcto de transformar una variable categórica en una variable... ¿Se entiende lo que dije? Transformar una variable categórica en una numérica. Entonces, el color de ojos tendríamos que transformarlo en... ¿Sí? Gracias. Yo, en vez de tener la variedad de categoría, color de ojos, la reemplazo por estas cuatro variables, 0-1, voy a estar teniendo la misma información, ¿cierto? Sí. Bien. En cambio, la educación es así, uno podría, es más sencillo porque hay un orden detrás de esta variable. Dentro de las categorías es una variable particular porque es posible hacerle un orden. No así el color de ojos, ¿cierto? El color de ojos yo no lo puedo hacer un orden. No lo puedo hacer un orden. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es transformarlo en una variable 0-1, como acabamos de ver, ¿cierto? Es sexo o femenino, o sea, es género femenino o no, por ejemplo. Podría ser la variable, y si dice 0, entonces no es femenino. Ahora aquí tenemos más posibilidades, no podría ser otra cosa, pero bueno. Bien. Y edad, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué tipo de datos es? En esta distinción, numérico, categórico o ordinal. Esos serían entonces nuestras grandes... ¿Numérico? 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 ¿Ya? Entonces aquí voy a distinguir numérico, como las grandes familias, categórico. En general, entonces los datos que vamos a usar en estadística, están en alguna de estas tres categorías. Bien. ¿Y qué tipo de resumen hacemos entonces, por ejemplo, con el género y el color de ojos? No podemos sacar por medio. ¿Qué podemos hacer? Calcular frecuencias. Entonces, si queremos hacer resúmenes, podríamos decir aquí hay no sé qué porcentaje de género femenino y tanto de género masculino. O un porcentaje de ojos caché y un porcentaje de ojos géneros. También podemos hacer relaciones entre las variables, como la que está en la siguiente, que es una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia que me dice, en la muestra hay 98 hombres con ojos cachés, hay por el inscrito con ojos verdes, etc. Y entonces me da el número de individuos por el cruce de dos categorías. También podemos hacer entonces, con datos categóricos, gráficos de frecuencia. Entre estos dos gráficos, ¿cuál creen ustedes que mejor representa a un dato categórico? ¿El de la izquierda? El de la izquierda. Porque el punto da la impresión de que fuera un número. Incluso bancario de trazar una línea, ¿cierto? Entre el oscuro y el castillo, que no tiene ningún significado. Entonces, el modo correcto es el gráfico de los frecuencias. También podríamos hacer un gráfico con barritas de barras, ¿cierto? Apiladas. Y nos permite entonces tener una visión también del cruce de las variables. Ojo, color de ojos y género, pero de valores acumulados. Esto, ¿cierto? Viene a representar en la tabla de contingencia los totales. ¿Veis? Estamos representando en proceso de otro modo la tabla de contingencia. ¿Numéricamente o porcentaje? Porcentaje dentro de cada categoría. O sea, la suma de este porcentaje debe ser 100 y la suma de estos otros de acá debe ir a dar 100. Y también podemos tener, más adelante, como cruces. Cruces entre variables numéricas y variables categóricas. Veamos ahora qué hacemos con los datos numéricos. Tenemos todo ahí el vector de la edad, de las edades, del mismo conjunto de datos. Ya, un primer resumen en el R. Yo aquí en el R sería con la función summary. Para el vector de la edad, el valor mínimo en esta muestra, de 15 al máximo 74, la mediana es 45, la media es 42. El primer, el percentil del 25% es 31 y del 75% es 55. Con esos datos de resumen de edad, ¿qué podrían, qué conclusión pueden sacar ustedes? Una primera conclusión. ¿Son datos simétricos? No, hay mayoría de autos. ¿Por qué miras a esa conclusión al juego? Porque la media es bastante alta. Está más cercana al máximo que al mínimo. Muy bien. En general, cuando la mediana es mayor que la media, o sea, cuando son iguales hay simetría, hay general simetría. Cuando la mediana es un poco mayor, entonces hay asimetría y hacia, en este caso, como esta, hacia los autos mayores de edad. Eso también lo podríamos ver prácticamente en un histograma. Ese es el histograma. Que nos muestra que entre 0 y 10 hay su cortocito, después entre 10 y 20 hay, 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 no sé, 110 por decir algo. Y después, eh, hay mayoritariamente de 20 se adelanta. Este gráfico no corresponde al mismo dato, ¿no es la expresión? No, están en tu teléfono. Sí. Bueno. Ok. No sirvió, pero bueno. Otro modo de ver lo mismo, un histograma, entonces ya tenemos dos, varios que sumen. Bueno, el primero, eh, ver los, los, los percentiles más importantes, cierto, además de la media, el subredio. Eh, luego podría ser el histograma. Y por último, podría ser el, eh, el boxplot, cierto, el boxplot, eh, muestra lo mismo que vimos en el, en el resumen, pero gráficamente. Tenemos, cierto, la, las barritas, eh, los bigotes, como alguna gente dice, el mismo y el máximo, tenemos los valores atípicos, eh, el, 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 el percentil 95, del 50 a la mayoría, del 75. Y, eh, esto que se llama, eh, el, 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 el 50% de los datos, o sea, eso es lo que queda cubierto en, en la, en la cajita, ¿bien? Entre el 1 y el 5. En este caso, esto de estos datos, eh, habría quedado así. Estos son los datos que está, mira, ahí está la media, no son los mismos que nos muestran en el histograma. Estos son los datos que nos muestran la, la descripción que hay en el sector. ¿Y la media sale ahí o no? No, no, por omisión, hay que, hay que pedir, hay que, sí, explicar. En el gráfico del boxplot, normalmente, usa la mediana como, como estadístico central. ¿Cuál, cuál que es la, cuáles son las ventajas y las desventajas de esos dos estadísticos centrales? ¿Cuál es la mediana y la media? ¿Qué saben? ¿Cuál es mejor usar una mediana o cuándo es mejor usar la media? Depende de los datos. ¿Ya? Si es que son como más distribuidos en, como en el intervalo de observación, ahí convendría como más observar la, la media. Pero si es que son más distribuidos. O sea que, no son, no son, o sea que si yo los segmento como en grupo, por ejemplo, en este caso los segmento por grupo de edad, ya las edades, voy a tener como, van a tener como todos como cantidades similares. No hay como un grupo. Cuando están bien distribuidos. Sí. Sí. Cuando no hay, cuando no hay, cuando no hay demasiada, no hay tendencia a un grupo que a otro, ¿una cosa así? Sí. Sí, así es, justamente. En el fondo la media sirve cuando tienes datos distribuidos, digamos, de manera simétrica. Y la mediana, cuando tienes más, cuando tienes algún nivel de simetría. Como medida de centralidad. Porque, o sea, en el fondo, en realidad lo ideal es tener los dos valores. Y uno puede concluir directamente de ahí. Si tiene una media y mediana cercana, ah, dice que va a ser una relación relativamente simétrica. Si la mediana es muy distinta a la media, ah, ojo, aquí hay una simetría. Bueno, y esto siempre es la lógica de que muchos de los análisis parten del supuesto de normalidad. Claro, ahí efectivamente la media es el mejor posible. Pero la normalidad es una cosa que casi no existe. Bien. Aquí hay otro conjunto de datos. Entonces la idea aquí es hacer, ya ir mezclando. Cómo hacemos resúmenes pensando que tenemos algunos datos que son numéricos. Yo creo que son categóricos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos grafizado uno. O sea, los box-tops, respecto al índice LDL. Este es un minuto de la sangre, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y el CHD era, parece, si tenía buena enfermedad. Bueno, aquí no tiene mucho sentido este gráfico porque en realidad el CHD es discreto, es 0-1. Entonces, azul marino es que no tiene la enfermedad, yo creo, y el azul clarito es que tiene enfermedad. Entonces, hay distinción en realidad dependiendo si tiene una enfermedad y aquí en el box-tops rápidamente podemos hacernos una primera idea, ¿cierto? Porque las distribuciones son distintas, en realidad no está en lugar en distinta dependiendo del grupo, del grupo que estamos observando. Y esto lo podemos replicar con todas las variables que están ahí en el conjunto de datos. Bueno, pues, si eso será, si es, me imagino que si fuma o no fuma, ¿será eso? No sé, que es tobaco. Bueno, otra variable. Edad, ¿ya? Entonces, claramente hay, en todas las variables que estamos graficando acá, uno puede decir, sí, es diferente el comportamiento dependiendo de edad, dependiendo de si tiene la enfermedad o no, etcétera. Hay una relación entre, 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 entre estas variables. Ahora, si esas relaciones de causalidad, ese es otro cuento. Y ahora estuvimos conversando, ¿cierto? ¿Y los colores qué, qué representa el más oscuro y el otro? Son, este, esto, se tomó la serie de los que tenían CHD 0 o 1. Entonces, quizás los datos habían, los que tenían la enfermedad, los que no lo tenían, 1, 1, 0, 0, ya. Y, insisto, esto no está bien graficado, debería tener dos etiquetas nomás, una azul oscuro y otra azul clarito. Azul oscuro 0, azul clarito 1. Porque no hay valores aquí entre medio. Claro, ahí entendí, gracias. Sí. Hay un pequeño, un pequeño error en el gráfico. Bien. Con eso, eso es lo que tenían preparado, digamos, para la primera aproximación. Todos estos resúmenes de datos que vimos aquí son básicamente, entonces, muy preliminar, mirando cada variable, y obviamente cuando pasemos al estudio de las asociaciones entre variables, vamos a empezar, vamos a mirar, bueno, el primer, cuál es el primer análisis que se hace para ver asociaciones entre variables. ¿Es el análisis de correlaciones? Exactamente. Eso es lo primero que me hace, ni siquiera saber cómo está en correlación a nuestras variables. O qué correlación tiene respecto a una variable que queremos explicar, etc. Ojo, que esa es una correlación lineal, ya, si la correlación es no lineal, en ese tipo de análisis, no acceder. Bien. Les queda tiempo ahora, entonces, del marco de la sesión para desarrollar el... Este es el diagnóstico, ¿ya? ¿Profe? Dígame. Es que usted está en PDF, ¿cómo lo hacemos los... copiamos la... o sea, escribimos la respuesta nomás o copiamos el cuaderno? Escribo la respuesta, no. Escribo la respuesta en un cuaderno, en un... Sí. Ya, en cualquier cosa. Sí. Ah, y lo que tengo que hacer es compartir en la carpeta. Entonces, lo voy a pedir... A ver, si les entiendo... ¿Tienen Gmail? ¿Dónde se los puedo compartir? Sí. ¿Lo dejamos en el chat? Eso. Y yo, mientras ustedes hacen el test, yo les comparto la carpeta para que puedan subir ahí sus respuestas. ¿Y por qué no por Cibeduc? Porque este es un curso de posgrado, y Cibeduc está definido para pregrado. Ah, ya, ya, perfecto. Hay que hacer un Cibeduc. Tenemos uno, tenemos el open entero, pero... Ah, pero está funcionando. Pero, no, sí, está funcionando extraño. Sí, sí, yo tuve un problema con este pasado. Es que siempre lo hackean. Me vive cayendo. ¿Cómo lo hacen en los otros cursos del magistrado? ¿Con depositorio? Sí, pero para correo. ¿Por qué les entregan respuestas? Ah, para nos entregar. Correo. Correo. Correo con asunto. Sí. Ajá. Igual puede hacer formularios de Google donde se pueden subir archivos, y ahí le llegan a una carpeta. Igual le quedan ordenado en una carpeta de Drive, pero uno va a ser más formal. Sí, y no hay que estar descargándolo, una cosa así. Como que ahí usted lo crea nomás, y nosotros vamos subiendo los archivos, y le van quedando en una carpeta. Es como un bosón. Y usando la lógica del formulario de Google. Es el mismo formulario de Google, lo crea ahí, clic derecho, como crea un Drive, crea un formulario. Y le digo que tenga posibilidad de asuntar un archivo. ¿Eso? Sí, exacto. Claro, es que en vez de hacer una pregunta, por ejemplo, voy a dar la opción de subir archivos. Ya, voy a hacer eso. Ustedes van a hacer ahora el ejercicio, ¿no? Sí. Ya, entonces mientras ustedes hacen eso, yo puedo con eso. Profesor, ¿cuál sería el plazo para entregar el test? Hasta mañana.